Vamos a interpretar algunos temas pasando como desde el norte de América, vamos a pasar por México un poco, por Cuba, luego vamos a pasar a Centroamérica con algunos temas originales y cerramos con Sudamérica, con algunos temas de rock en español clásico. Vamos a abrir con un tema de Consuelo Velázquez que se llama Bésame Mucho, el cual es un arreglo nada más para guitarra y para trombón, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!